¡Nos damos a Chumivilcas, ¿no? ¡Aganse de Cusco, gracias! ¡Los chumivilcanos, los parinazos! ¡Fuérrense de brazaña, Ronald Perú! ¡Cuatro baños! ¡Levanta, levanta nuestro buen aborrecito! ¡Díselo! ¡Cuántalo! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Aganse de brazaña, Ronald Perú! ¡Los chumivilcanos, dice! ¡Los chumivilcanos, los parinazos! ¡Cuéntemos! ¡Cuéntemos todo el mundo! ¡Bien, báil, báil! ¡Bien, báil, báil! ¡Bien, báil, báil! En el aire que nos haremos, nos haremos, entre las nubes, los señores de Juan Pinto, nos vamos a la compa, así, 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 amigo, entre las nubes. Juan Eichu Gandino, vamos a chumbir, que es un médico, fuerte gente hermosa de chumbir, que es un ayuno, chamaca, ya está tu hora. Juan Eichu Gandino, vamos a chumbir, que es un ayuno, chamaca, ya está tu hora, 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 ya está tu hora. Chumbir, que es un ayuno, chamaca, ya está tu hora. Cerveza toma y un alba Cerveza toma y un alba Que bonita que vengan a hacer ¡Así, así, así! La venta de Cusco, ¡gracias! ¡Los chupilicanos! ¡Así! Con un saludo, con un saludo, con un paseo, con un saludo Que bonita, bonita Así, vamos a volver a Perú A cantar A la venta hermosa de Complejo Cante de Reyes Los cuatro años Llegando a nuestro bueno Bonacito A la venta hermosa de Lima y Capital Barú De la venta hermosa de Complejo Carretera Centro Vamos a ir a la venta hermosa A la venta hermosa Por su hogar Lleva la cara Dos madres Seis chiquitos ronas Ahí Las madres Estaba ahí Salud Lo El Corazón Seis chiquitos ronas Adelante hermosa de Complejo Vamos a ir a la venta hermosa de Complejo Así Son canciones, son melodías Con la gente de la canela que está bailando el juego Con las mujeres, las mujeres, arriba Las mujeres, las mujeres, las mujeres, arriba Con las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Con las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres ¡Ahora estoy por algo para muestra! ¡Solo Alberto Coloma es que soy quien! ¡Solo Alberto Coloma es que soy quien! ¡Gracias! ¡ served as mujeres! y ahora vamos a la vez nos vamos, nos vamos, nos vamos bailando, bailando dos manos, dos manos bailando, bailando, eso sí gracias, se lo ven en Perú los cuatro manos llevando alto nuestro hueco los dos de aquí 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 Perón en el Perú Perón en el Perú Chamo Perú, Camila Roque, María Sarri Camila Sarri Camila Sarri Gracias Camila Roque Oiga que ya Y a todos Es un montón de lindos de Chamo Mayra Producción Gracias Luli López Camila Cáganle Aculina Acelubo acho PáENE Cáganle Cáganle A ver si Cáganle 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 ¡Bizcachitos! Tomemos, tomemos Me encanta, me gusta Me encanta, me gusta Los chelitos, arriba Los chelitos, arriba Que bonito Si no, 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 pero vente Vente a la mujer, vente Ganchale, así Sube los monitos, arriba Levanten las monos, arriba Sube los monitos, arriba Levanten las monos, arriba Sáltanos, sáltanos Sáltanos, sáltanos Sáltanos, sáltanos Eso sí Sáltanos, sáltanos Eso sí Arriban las monos, arriba Levanten las monitos De bonito Así Gracias, maya Funciona Me encanta Hey Huequita, huequita Hey, hey Huequita, huequita Si, si Huequita, huequita Eso sí Ahora Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Sapasa! ¡Sapasadito! ¡Esta cintura! ¡Esta cabrera! ¡Joder a los mujeres! ¡Hey! ¡Hey! ¡Así! ¡Wimité! ¡Wimité! ¡Nos vamos al Cusco, Querú! ¡Con la Corporación J3H! ¡Mis amigos, ositos! ¡En colombio, en colombio! ¡Y el Vandallino! ¡En la mano! ¡Así, así, así! ¡Si, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Aquí te lo mozó de Cusco! ¡Muy más, Juan Carlos! ¡Osito acá, marido! ¡Este Cusco! ¡Qué bonito, bonito! ¡Así, así! ¡Hey! ¡Uten el Vueltecita, en otra, 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 Una mantecita y otra fuertecita Una mantecita y otra fuertecito